Bueno, viendo el video de HolaSoyFerman que subí ayer, quise apoyar a la causa que él está abriendo para Agua para África. Y quisiera invitar a todos los que me ven y que pasen este video para que donen a la causa de Agua para África. Porque hay muchas personas sin agua. Como dice Germán, simplemente nosotros podemos llegar y hacer esto. Pero hay muchas personas que simplemente no pueden hacerlo. Y pues, la verdad, les dejo el link aquí abajo para que puedan apoyar a su causa.